Hay novedades en Google y esta vez tiene que ver con las imágenes, novedades en Google Fotos. Claro, es una aplicación que utilizamos mucho primero para tratar de guardar todos nuestros archivos en la nube, ¿no? Uno de los consejos que siempre damos para liberar espacio en el celular. Pero de a poco fue creciendo esta aplicación, modificando y dando también algunas opciones para los usuarios y las usuarias para editar fotografías, ¿no? Ya saben que se pueden hacer collage, que cada tanto te invita. Videitos también. Claro, con alguna creación distinta. Si sacás muchas fotos, por ejemplo, parecidas, te puede armar una imagen panorámica o están las nuevas imágenes cinematográficas también que le dan un efecto a las fotografías. Pero ahora el nuevo desarrollo tiene que ver con los videos, como decías, Gaby, porque lo que va a hacer Google Fotos es tratar de detectar dentro de los videos que vos grabás o que te pasan a través de WhatsApp, te comparte algún contacto, tratar de detectar los mejores momentos. Y hacer como un compiladito con esos pequeños clips para que primero pese menos el archivo, para que sea más fácil de compartir y para tratar de decir, bueno, vos grabaste dos minutos, que es un montón para algunas personas de muy poco, pero es un montón, dos minutos. Bueno, de estos dos minutos, la verdad que valen la pena 15 segundos, nada más. La palabra detectar me suena, me hace un poquito de ruido, ¿no? Claro, ¿cómo hace para saber cuál es el mejor momento de ese video? Como que me espía demasiado y quiere saber lo que yo pienso. Exactamente. Bueno, ¿cómo sabe lo que dicen desde Google? Es que utilizan inteligencia artificial para tratar de reconocer los mejores momentos de los videos y armarte esta especie de clip con los momentos destacados, digamos, ¿no? En cierta forma, es la misma tecnología que aplican en distintas cosas que se utilizan en la aplicación, como por ejemplo, si ustedes lo usan, se van a dar cuenta que en el buscador de Google Fotos, depende de lo que ustedes pongan, les puede ayudar o no a encontrar alguna fotografía, sabiendo que tenemos muchas fotos ahí cargadas. Por ejemplo, si pones mascota, perro, niño, niña, todas esas cosas que vos pones, detectan las imágenes cuando hay presencia de lo que vos específicamente pusiste para buscar. Entonces, nunca busqué algo así. Nunca buscaste algo así en una foto. Ahora lo voy a probar. Fíjate ahora, por ejemplo, pones niño, te va a poner todas las imágenes donde haya menores de edad. O pones mascota, o pones perro específicamente, o el nombre de algún contacto. Si vos asociaste el contacto a la cara, si vos pones el nombre de ese contacto, te va a agrupar todas las fotografías donde esté esa persona, por ejemplo, ¿no? De hecho, si pones sonrisa, también te va a buscar todas las fotos donde la gente está sonriendo. Bueno, todas las opciones que tiene Google Fotos, aplicando inteligencia artificial para ayudarte a vos a la búsqueda de archivos y también en este caso ahora para compartir videos con los momentos destacados. Gracias, Flor. Seguimos. De nada.